Padre que estás en el cielo, quédate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía, que podamos entender tu gran sacrificio, tu ministración por cada uno de nosotros, que amorosamente nos entreguemos todo a ti, porque eres digno de ser alabado. Quédate con nosotros ahora oramos, concédenos el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento, y por favor despiértanos, incluso ilumínanos, que podamos evangelizar antes que sea demasiado tarde. Bendícenos ahora oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Advertista Internacional, bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor, Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. En este martes, agosto 14, agosto 15, perdón, agosto 15, bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Bueno, amigos, estoy aquí, vivito y corriendo, y eso es por la gracia de Dios. Porque escrito está, porque en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él tenemos nuestro ser. Y como puedes ver en el titular, voy a estar abordando este evento actual, llamado, textea y habla con Jesús. Así se llama. Puedes hablar con Adán, con Eva, incluso también puedes hablar con Satanás. ¿Por cuánto? ¿Cuánto costaría por dos dólares y noventa y nueve centavos? Vamos a estar hablando de esto, este espiritismo. Asimismo, vamos a hablar sobre las lecciones del clamor de medianoche. Queremos prestar atención. Las advertencias, sí. Seguimos con esta serie. Las advertencias que se han estado proclamando. Desde 9-11, 3-11, 5-11, voy a estar hablando de eso. Y amigos, no te pierdas. También voy a estar cubriendo por qué las cinco vírgenes insensatas no tenían aceite extra en el tiempo de ese clamor de medianoche. ¿Y qué es lo que representa eso para nosotros? Ahora, algo rápido, una calificación rápido, una advertencia rápida. Y como puedes ver aquí, mis amigos, a la derecha de tu pantalla, sí, a la extrema derecha, ese no es Jesús. Esa es una falsificación. Pero yo simplemente la estoy poniendo ahí porque el mundo está siendo engañado. A la derecha de tu pantalla, esa segunda figura, esa no es Satanás. otra vez, pero eso es lo que el mundo está personificando y muchas personas están siendo engañadas por eso. pero pongamos algo con lo que se puedan relacionar de primero a primera vista. Hermanos, nosotros sabemos el tiempo en el que estamos viviendo y amigos, simplemente voy a decir que el propósito para este evento actual va a brillar más y más a medida a que me sumerjo en el meollo de este asunto. Oh, sí. Entremos directamente en eso. ¿Qué es lo que está en tendencia de moda en este momento? Ech un vistazo a esto. Dice aquí, nueva aplicación de inteligencia artificial. te permite textearte con Jesús y algunos lo llaman y dicen que es una blasfemia. Ahí está, mis amigos. Fíjense, noten, dice aquí la pregunta, ¿qué le preguntarías a Jesús? Nueva aplicación de inteligencia artificial. Nueva aplicación de inteligencia artificial llamada A y Jesús conoce bien el Evangelio, pero los críticos están alarmados. Es lo que dice el titular. Pero hermanos, el punto que quiero que subrayes en tu mente es esto. Es esto. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús? ¿Al caso esto está tomando el lugar de la oración basado en las Escrituras? Dice, hay una aplicación impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios enviar mensajes de texto con Jesús por tan solo dos dólares y noventa y nueve centavos al mes. Dice, también puedes desbloquear a Satanás. Textea con Jesús. Texto con Jesús anuncia que los usuarios pueden embarcarse en un viaje espiritual y entamblar conversaciones esclarecedoras con Jesucristo y otras figuras bíblicas, incluyendo María, y José. Detente ahí. Para allá. María, ¿y quién? Amados, María está muerta. José está muerto. Y aún siguen en sus tumbas. Esto es simplemente espiritismo. Sí. Satanás se ha modernizado. Hermanos, Satanás se ha modernizado, pero la misma brujería de la antigüedad donde los vivos pensaban que podían comunicarse con los muertos. Lo que en realidad es comunicándose con ángeles caídos. demonios, Sí, es lo que es realmente. Pero chequen, el diablo ahora está usando la tecnología. Sí, 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 dispositivos modernos. ¿Para qué? Para continuar con la antigua brujería y chesería. Sí, quiere Satanás continuar con lo moderno. Continuemos aquí, dice, los usuarios pueden encontrar comodidad, llanza e inspiración a través de sus conversaciones. Pausa ahí, pausa ahí. Simplemente te voy a referir nuevamente al libro El Gran Conflicto, el capítulo titulado. ¿Cómo se llama ese capítulo? Se llama ¿Pueden los muertos hablarnos? ¿Pueden los muertos hablarnos? Ese capítulo, sí, incluso el primer gran engaño, ese capítulo también. Bueno, bueno, no les quiero dar mucho. Esos dos capítulos, el primer gran engaño y el otro ¿Pueden los muertos hablarnos a nosotros? Escucha, fíjense lo que dice la aplicación. Dice, el diseño es simple. Haz clic en cualquier de las figuras de la Sagrada Familia y serás inmediatamente recibido con un mensaje. entre comillas dice saludos. Dice, saludos, saludos mi amigo. Yo soy Jesucristo. Es lo que dice la aplicación. Dice, saludos, soy Jesucristo. Estoy aquí para hablar contigo y para ofrecer guianza y amor. ¿Cómo te puedo asistir el día de hoy? Es lo que dice la aplicación. Pero hermanos, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedo hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando se apaga ese teléfono? Cuando la batería se mueve. Lo que significa es que también la comunicación de Jesús también termina. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando esa aplicación falla? Cuando hay un virus. Te digo, ¿qué significa que también Jesús desaparece? ¿Ves mi punto? ¿Captas mi punto? Mis amigos, chequen esto. Dice aquí, por una tarifa mensual de 2 dólares con 99 centavos, puedes suscribirte y chatear con algunos de los discípulos de Cristo. Dice, dice, además puedes chatear con personajes del Antiguo Testamento como Adán y Eva. ¿Eva? ¿Eva? ¿Qué le pasó a Eva en Génesis capítulo 3? El primer paso de Satanás para lanzar el espiritismo. Chequen esto. Dice, Satanás también está incluido en la suscripción. ¿Por cuánto? Por 2 dólares 99 centavos también puedes chatear con Satanás. Es lo que dice aquí. Hermanos, la pregunta es, ¿alguien al caso se va a suscribir? En otras palabras, la gente está vendiendo sus almas por 2 dólares y 99 centavos. Eso es, vendiendo sus almas por 3 dólares. Escuchen, escuchen, chequen. La Biblia dice, ¿por qué gastar dinero? En lo que no es pan. Isaías capítulo 52. ¿Por qué gastar dinero por aquello que no es pan? Isaías 55. Y el versículo número 2 continúa. Dice, algunos usuarios van a apreciar lo que la aplicación tiene que ofrecer. Por ejemplo, ahí Jesús puede proporcionar rápidamente una oración diaria. lo que significa que también Eva puede orar por ti. Adán también puede orar por ti. José también puede orar por ti. María también puede orar por ti. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Locura! Esto es espiritismo. Se nos dice, mis amigos, la gran mentira original que Satanás enseñó a Eva en el Edén le dijo, no morirás era el primer sermón jamás predicado sobre la inmortalidad del alma prometiendo salvación y desobediencia. El primer sermón jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Esto es espiritismo. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 la Biblia advirtió sí dijo, peligro, peligro, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus seductores y a las doctrinas de demonios y Satanás ahora está modernizando las cosas. Necesitas pausar el video y leer la declaración en la pantalla captura y traductor leanla lean estas dos por favor alerta adventista y no olviden eso mis amigos muy muy importante alerta adventistas ahí está si quieren pausar el video captura de pantalla traductor lo pueden leer ahora chequen observen lo que esto continúa diciendo esto en la actualidad es muy similar a lo que ha estado en tendencia y que es lo que ha estado en tendencia dice aquí chequen cientos de personas asisten asisten al servicio religioso generado por la IA hermanos hermanos pero chequen no todos asisten a iglesia ven mi punto así que ahora el diablo tiene que engañar a todo el mundo al mundo entero aquellos que asisten a la iglesia pueden sentarse ahí y escuchar a un robot de inteligencia artificial predicándoles eso es lo que están viendo ahora es la nueva iglesia pero hermanos pregunta que tal aquellos que no van a la iglesia porque casi todas las personas 99.99 tienen que tienen un que un teléfono inteligente ahí se les va a predicar se van a suscribir van a hablar con Satanás van a hablar con los muertos van a ir a la iglesia en línea dice aquí dice aquí el robot predica en una iglesia en Alemania parece la revelación del sistema de la bestia si del anticristo es lo que dice el periódico ellos lo están captando pero sabes que no voy a cubrir todo en este momento voy a volver con una segunda parte de este tema tan importante pero que podemos ver hasta aquí podemos ver esto que esto es uno de los tentáculos del sistema de la bestia que nos conducirá a la marca de la bestia que tentáculo medios de comunicación de la bestia noticias de la bestia queda claro ese punto mis amigos ahora chequen esto escuchen miren y ahora pueden enviar mensajes con Jesús con esta aplicación se llama texto con Jesús dice que puedes hablar con Jesús María José sin cargo y está impulsada por la inteligencia artificial si quieres causar problemas sin embargo te costará un precio también puedes hablar con Satanás por 2 dólares y 99 centavos al mes que recordatorio mis amigos para aquellos de nosotros que seamos mayores la generación mayor cuando nosotros vimos esto esto para nosotros es una broma una tontería es ridículo tontería locura porque no crecimos desde una tierna edad con un teléfono celular en nuestras manos aplicaciones de redes sociales todo está en la aplicación redes sociales hermanos ninguno de nosotros no pero esta generación moderna creció con estos disque dispositivos de redes sociales y aplicaciones y ellos van a ser los que van a ser engañados acaso no deberemos sonar la alarma y ahora joven y viejo quieren una religión de microondas si una religión de comida rápida que viene siendo que están comiendo de la mesa de Jezabel de la mesa de Satanás ellos quieren una religión moderna si una religión modernizada que viene siendo falsas doctrinas ahora Jeremías capítulo 6 versículo 16 versículo 17 debemos buscar el viejo camino amén a eso mis amigos ok porque estoy cubriendo esto que significado tiene este evento actual espiritismo fíjense lo que esto dice mis amigos ya que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de la época tiene mayor poder para engañar y atrapar el mismo Satanás se convierte según el orden moderno de las cosas esa es la declaración dice él aparecerá en el personaje de un ángel de luz que pasa contexto con Jesús que tiene de mal que los jóvenes y viejos es lo que van a decir que tiene de mal estamos hablando con Jesús que tiene de mal hablar con Adán y Eva y María que tiene de malo que tiene de malo que ellos oren por nosotros que tiene de malo y por supuesto deben deben de deben de depender hablando con Satanás también pero mis amigos dice aquí a través de la agencia del espiritismo los milagros se llevarán a cabo los enfermos los enfermos serán sanados y hermanos cuántas personas van a decir gracias a esta aplicación fui sanado ¿ves mi punto? ¿ves mi punto? y ahora van a confiar en la aplicación y ahora Satanás y sus diablos van a estar comunicándose con estas personas dice aquí a medida que los espíritus profesen fe en la Biblia poderosa declaración sigue diciendo y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia su trabajo será aceptado como una manifestación del poder divino pero en realidad hermanos es el mismo poder de Satanás miren el párrafo mis amigos es el párrafo número 2 del libro Gran Conflicto página 588 miren el párrafo número 1 ese párrafo dice que los protestantes se unirán con el papado y cuál será el cemento que los une será el espiritismo la inmortalidad natural de la alma otra cosa comunicándose con los muertos ese será el cemento y qué va a pasar Satanás va a modernizar sus antiguos engaños como lo estamos viendo dice y luego vendrá una ley dominical y luego vendrá que van a pisotear los derechos de conciencia es por eso que acabamos de cubrir este importante evento les daré parte 2 sí sí en breve ¿por qué? porque peligro se avecina el peligro está adelante sí el peligro viene y ahora en este momento voy a continuar con el tema del fuerte clamor esta serie es muy importante alerta adventistas sí y los acontecimientos actuales son importantes profecía bíblica y eventos actuales son necesarios para despertar a las 10 vírgenes dame profecía y eventos actuales dame lo completo porque queremos despertar esas 10 vírgenes y mantenerlas despiertas ahora ve conmigo Mateo 25 eso es vamos a continuar alerta adventista pendiente con esta serie del fuerte clamor del clamor de medianoche la Biblia dice en Mateo 25 y el versículo 5 la Biblia dice en verso 5 mientras el novio tardó todas cabecearon y durmieron y a medianoche se hizo un fuerte clamor que decía he aquí el novio viene sal a su encuentro y luego la Biblia dice todas esas vírgenes que cabecearon y durmieron dice que ellas fueron despertadas el día de ayer definimos quien fue que despertó a las 10 vírgenes no voy a entrar en todas esas escrituras en este momento pero por favor chequen el video que subí hace rato esta serie serie 1 la pregunta es quien despertó a los ángeles a ver tú que miraste el video ponen el chat ahí quien despertó a las vírgenes háblenme háblenme pónganlo en el chat ahí quien despertó a las vírgenes fue el ángel del señor si los ángeles de dios miren conmigo apocalipsis capítulo 1 sabes que echa un vistazo echa un vistazo al video que acabo de subir con todas esas escrituras pero mira esto nomas para confirmar primeros escritos página 14 dice el ángel del señor despertó a las diez vírgenes en el tiempo del clamor de medianoche y aquí hay dos más declaraciones para confirmar ese punto hay más testigos dámelos amén a eso aquí respaldamos todo alerta adventista ahora chequen el día de hoy como lo fue de antaño las diez vírgenes fueron encontradas durmiendo y el día de hoy todo el pueblo profeso de dios está dormido incluso aquellos que son parte de la verdad presente movimiento adventista todos nosotros estamos dormidos ahora te daré dos escrituras dormiendo y cabeceando tiene dos aplicaciones número uno representa gente que está viviendo en rebelión abierta en pecado si la lujuria de la carne los deseos de los ojos el orgullo de la vida anoten este versículo para confirmar romanos capítulo 3 versículo 11 al versículo 14 cabeceando y durmiendo están en la mundanalidad deseos de la carne pecaminosa pero la segunda aplicación para cabecear y dormir estos son individuos estos son individuos que ignoran la fecha del evento y le di ayer Job 33 anótenlo ayer se los di versículo 14 hasta el versículo número 16 dos aplicaciones dos tipos de personas los que no saben la fecha y los que están en la carne ahora voy a compartir contigo una declaración potente que confirma nuevamente que el clamor de medianoche entre el verano de 1844 a octubre 22 1844 otoño para ser preciso que eso representa algo en los últimos días volumen 9 testimonios para la iglesia página 48 dice también están preparados ok muy bien segundo párrafo dice vete a descansar por la noche con cada pecado confesado dice así lo hicimos cuando en 1844 esperábamos encontrarnos con nuestro señor y ahora no en 1844 chequen y ahora en los últimos días y ahora este grande evento la segunda venida dice está más cerca de que cuando por primera vez creímos dice está siempre listo en la tarde en la mañana en la tarde recarga de energía del mediodía que cuando se escuche el grito que grito que grito cuando el grito se escuche he aquí el novio viene salí a encontrarlo que puedas salir a encontrarlo y que puedas despertar y que despiertes de ese sueño sal a su encuentro y con que con tu lámpara si llena de aceite y quemando tu lámpara encendida eso es sal a topar al novio con tu lámpara al caso eso no quedó claro al caso no es un clavo en su ataúd dos puntos dos puntos que fueron que todo el pueblo profeso de Dios está durmiendo en este momento ¿por qué? porque no sabemos la fecha de la marca de la bestia que se aproxima que esa trae la segunda venida de Jesús no conocemos esa fecha estamos dormidos en ese aspecto amén al igual que ellos no sabían entre la primavera y el verano de 1844 mientras hubo un tiempo de demora cuando ellos por primera vez esperaban la segunda venida de Jesucristo ¿tiene sentido eso? perfecto ok ok ahora ya que todos estamos dormidos amén que no se les olvide la experiencia que debemos tener basados en ese párrafo dice aunque todos estamos ahora dormidos no en pecado sino dormidos ¿por qué? porque no sabemos las fechas en este momento bueno Jesús la pregunta es ¿alcaso Jesús enviará ángeles nuevamente para despertarnos? sí así como los ángeles dieron el grito de medianoche para despertar a las 10 vírgenes el verano de 1844 ¿cuál es la respuesta? sí un rotundo sí ¿qué escritura confirma eso? yo te le daré Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 dice que un ángel descende lee ese versículo versículo 2 versículo 3 Babilonia ha caído ha caído señales de la marca de la bestia venidera versículo 4 salí de ella pueblo mío aquí el novio viene salí sal sal de ella mi pueblo salí al encontrar al novio sal de ella ¿por qué? por las plagas porque las plagas están a punto de ser derramadas y pregunta ¿qué eventos? ¿qué evento principalmente? es lo que traen las plagas yo te lo diré la marca de la bestia es por eso los eventos actuales son tan importantes por el espiritismo por eso viene la unión de iglesia yustado una ley dominical ¿tiene sentido? ahora checa las citas dice primeros escritos página 277 porque leí esto ayer no lo voy a leer ahora pero dice los ángeles de Dios despertarán al pueblo de Dios en estos últimos días así como los ángeles despertaron a los santos en el tiempo del clamor de medianoche amén ahora segunda declaración gran conflicto página 408 está claro debemos estar estudiando las profecías eso es amigos sí amén poderoso me encanta esto mis amigos miren la profecía así que mi pregunta fue mi pregunta es para todos ustedes en este momento ya que Dios enviará el ángel de profecía incluso a Gabriel junto con los otros ángeles para despertar aplicación final de esas 10 vírgenes pregunta a quien serán enviados los ángeles de Dios no hagan conjeturas no necesitas adivinar nosotros debemos tener certeza vamos a echar un vistazo a Lucas capítulo 2 ok muy bien recuerdan ayer que estaba escarbando en esto y me detuve a mediación y les dije que no podía darle los últimos dos puntos que solamente les di uno de los últimos dos esto es lo que no compartí con ustedes ayer aquí está Lucas 2 versículo 8 al versículo 19 el ángel fue enviado para despertar a los fieles a los pastores cuidando su rebaño lo estaban cuidando los pastores cuidaban en la noche pastores evangelistas pastores padres pastores cuidando su rebaño rebaño gente rebaño tus vecinos rebaño tus hijos amén a eso y ellos fueron despertados miren esta declaración ahora gran controversia página 3 14 un ángel visita la tierra para ver quienes están preparados para recibir a Jesús pero no puede discernir pero no puede discernir señales de expectativa él no escucha ninguna voz de alabanza y triunfo que el periodo de la venida del Mesías está cerca el ángel se cierne por un tiempo sobre la ciudad eslegida y el templo donde la presencia divina se ha manifestado durante siglos pero incluso aquí es la misma indiferencia los sacerdotes en su pompa y orgullo están ofreciendo sacrificios contaminados en el templo que que están haciendo dice cuando ese ángel vino que es lo que estaba sucediendo en las iglesias en el templo apostasías lo mismo que pasa en ese entonces pasa ahora nada nuevo bajo el sol alerta adventista entonces que debemos esperar nosotros que deberemos ver en las iglesias adventistas hoy en día no todas pero la gran mayoría lo que vamos a ver es pura apostasía y es por eso que van a ser pasadas por alto continuamos sigue diciendo alerta adventista última oración dice incluso en las escuelas de los rabinos y que llamaríamos eso hoy en día los seminarios donde tienen los homosexuales lo más linda donde tienen los clubes homosexuales ocurre es otra universidad apóstata la universidad de washington donde fue la bisexual la lesbiana predicar ahí es lo mismo lo más linda ya la mencioné todas sin darse cuenta dice todas sin darse cuenta lo que estaba por suceder fueron pasadas por alto y serán pasadas por alto que es lo que se está promoviendo en todas estas escuelas yo te lo diré sodomía sodomía apostasía abominación si en estas conferencias sodomía sodom y gomorra doctrinas falsas ordenación de mujer masacre matanzas hospitales adventistas aborto dice dice no hay evidencia de que a cristo lo están esperando y tampoco hay preparación chequen chequen dice sin embargo con asombro el mensajero celestial está a punto de regresar al cielo con una vergonzosa noticias oh salvador ninguno de tu pueblo están esperando y están preparándose para la venida de cristo pero mira las palabras que dice dice que él descubre un grupo de pastores que no están en las sinagogas no no están en la conferencia no eran pastores oh no no agregues a la palabra de dios porque dios te hará te añadara dios te va a añadir a ti siete plagas no estaban en la escuela de teología no agregues a la palabra de dios al menos que él te agregue a ti las últimas plagas el ángel iba a regresar al cielo pero miró a los pastores no estaban en el templo esos pastores dice aquí dice mientras ellos estudiaban las profecías mientras ellos contemplaban las señales de los tiempos gente de afuera y a ellos fue quien el ángel fue entonces a quien irán los ángeles de dios en estos últimos días alerta adventista apocalipsis 18 versículo 1 al versículo 4 que es lo que debemos de estar estudiando en este momento ahí está mis amigos los 2300 años esa profecía clamor de medianoche lo que significa cristo moviéndose al lugar santo al lugar santísimo ahí es donde está en este momento pero también está a punto de dejar el lugar santísimo cerrar el trabajo de juicio investigador y regresar por su pueblo y que señal señala que Jesús está cerrando esa obra en el lugar santísimo y regresando por los santos fieles yo te lo diré es la marca de la bestia apocalipsis capítulo 14 verso 9 al verso 16 tiene sentido ahora porque eventos actuales son tan importantes alerta adventista continuamos dice mis amigos es en una crisis que se revela el carácter es la marca de la bestia es la crisis de la marca de la bestia la que señala si la que señala lo que está por venir para el pueblo de Dios en los últimos días y la gran pregunta es estamos listos mis amigos estamos listos dice no solo fueron los pastores quienes estaban velando su rebaño por noche no solo a ellos fue el ángel enviado sino también fue enviado a los magos a los de afuera no tienes que estar en la iglesia seguimos dice los ángeles de Dios encontraron los vigilantes de la venida del Mesías en la tierra de los paganos es lo que dice el espíritu de profecía los magos los paganos estaban más preparados que los de la iglesia más preparados que los adventistas lo que significa que hay gente en el mundo que nosotros llamamos mundanos evangélicos que están más preparados que aquellos que profesan ser adventistas una aplicación puedo darte una segunda aplicación dame otro testigo esto va a tramar a varios vamos de regreso al tipo estas eran personas que estaban dentro de la religión judía entre el Sanidrín si dentro de las iglesias del consejo del Sanidrín las sinagogas el cuerpo organizado la iglesia organizada bueno los magos no eran parte de eso segunda aplicación los magos también representan aquellos que son independientes alerta adventista los que son independientes de la conferencia general pero están conectados y dependientes de Cristo agítamelos muéveles el tapete agítamelos dentro de la iglesia no vas a encontrar nada continuamos dice ahí está mis amigos aquí está vamos a seguir educándolos dice y por supuesto el ángel del señor fue hacia ellos pero observen palabras negras con línea abajo dice todo esto ocurrió mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén nombraron guardianes y expositores de la verdad estaban envueltos en oscuridad la estrella enviada del cielo que viene siendo el ángel dice yo a estos extranjeros gentiles al lugar de nacimiento del rey recién nacido en otras palabras los pastores los profesores administradores del cuerpo organizado del iglesia organizada fueron pasados por alto no quites no quites de la palabra de Dios o Dios te quitará a ti el nombre del libro del cordero de la vida apocalipsis 22 versículo 18 versículo 19 no lo hagas ok muy bien dice es a aquellos que buscan a Jesús que Cristo aparecerá por segunda vez sin pecado a la salvación eso es mis amigos eso es cuanto más de esto puedo compartir contigo en este momento amados les daré otro clavo en su ataúd vamos a los últimos días vengamos a los últimos días lo estás tú buscando no buscándolo de una manera teórica abstracta buscando esperándolo a él lo que significa estamos acelerando su segunda venida al estar convertidos dice aquí lecciones del gran maestro página 69 anótenla buscándolo a él mientras somos vigilantes de los eventos actuales cumpliendo la profecía de los últimos días ok muy bien continuemos apocalipsis capítulo 14 mis amigos les voy a dar una escritura yo hablé de ella este sábado pasado yo toqué de ella el sábado pasado el pasado en la clase bíblica cuando comencé la serie en la tarde pero ahora mira mira esta escritura tal vez no vistes esta aplicación y perspectiva contextualmente a quien será enviado el ángel de Dios y ellos a su vez darán el clamor de medianoche al mundo yo te diré son los 144 mil permíteme confirmar eso apocalipsis capítulo 14 versículo 1 los 144 mil observa cuidadosamente al verso 4 que son llamados mira esto dice estos son ellos que no se contaminaron con mujer porque ellos son vírgenes vírgenes son redimidos cual virgen acaso esto es la insensata o la prudente es la prudente salta al versículo 5 son las primicias eso es el carácter son nacidas de nuevo versículo 5 en su boca no hay mentira son convertidas ante el trono de Dios ellas están sin culpa mira esto ahora mira esto ahora aquí viene el crescendo versículo 6 y vi otro ángel volar en medio del cielo teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra a cada nación lengua y tribu diciendo a gran voz pausa verso 6 un ángel desciende pero a quien va a quien desciende ok amigos tiene sentido hace sentido va a las vírgenes a los 144 mil si queda claro eso pongan ahí en el chat alerta adventista pónganlo ahí un clavo en sataúd los que era interactuando o voy a dejar de traducir pregunta y que predicarán ahora versículo 7 van a predicar la conversión versículo 7 verdadera adoración versículo 7 van a predicar el juicio lo que nos hace volver de regreso a que cosa a los 2300 días eso es amigos eso es que mas que mas predican que mas predican se nos dice mis amigos que ellos predican se nos dice que ellos predican versículo 8 Babilonia ha caído sal de ella versículo 9 la cercanía de la marca de la bestia la segunda venida de Cristo eso es el fuerte clamor del tercer ángel eso es capítulo 14 de Apocalipsis tiene una doble aplicación amén 1844 ese periodo del tiempo y los últimos días el fuerte pregón el fuerte clamor el fuerte pregón que encuentras en capítulo 18 1 al 4 queda claro ese punto queda claro ahora miren esto mis amigos dice miren con atención dice los sentinelas los satalayas estaban dormidos pero las cinco vírgenes de Cristo a pesar de que están dormidas en el sentido secundario ignorante de las fechas en que estará vigente la marca de la bestia cuando se llevará a cabo la segunda venida de Cristo ahora ahora los otros satalayas están dormidos en pecado tremendo ahí está mis amigos ahí está se encuentran dormidas en pecado última frase última frase una iglesia reincidente dice aquí dice aquí pero estaban tranquilos soñando con paz y seguridad mientras el pueblo dormía en sus pecados ahí está es una iglesia reincidente cerró sus ojos a las señales de los tiempos tremendo lo que está sucediendo ahorita si cerró sus ojos a las señales de los tiempos es importante alerta adventista profecía y eventos actuales hermanos cuánto tiempo nos queda ahora miren amigos observen esto te voy a citar del libro gran controversia página 4 no se llama gran conflicto se llama gran controversia vamos a checar página 400 tipo antitipo el libro la gran controversia página 400 menciona el verano de 1844 el clamor de medianoche y las cinco vírgenes prudentes ahora observen el primer párrafo menciona menciona el hecho de que ellas las vírgenes prudentes que ellas llevaban fuertes convicciones de su verdad y el clamor de medianoche fue anunciado por miles de creyentes aquellos de ustedes que están viendo en vivo escriban ahí la frase miles de creyentes en el chat en vivo eso está en el tipo en los últimos días ahora quiénes son los que van a comprender los miles de creyentes que proclamarán el clamor de medianoche final yo te lo diré serán los 144 mil lo ves siguiente párrafo como un maremoto el movimiento barrió la tierra tipo últimos días fuerte clamor de ciudad en ciudad de aldea en aldea y en lugares remotos del campo hasta que el pueblo de Dios que esperaba fue despertado por completo déjame saltar hacia atrás escucha escucha dice era similar de carácter de carácter similar a aquellas temporadas de humillación y regreso a Dios que estaba ante el antiguo Israel cuando seguían los mensajes de repensión de los siervos de Dios tenía las características que marcaron la obra de Dios en cada edad había poco gozo exático sino más bien una profunda búsqueda del corazón pausa entonces cuál debe de ser mi experiencia tu experiencia confesión de pecado qué debe ser mi experiencia tu experiencia el abandono del mundo cuál debe ser nuestra experiencia una preparación una preparación para encontrar al Señor fue la carga de personas agonizantes hubo oración perseverante y consagración sin reserva hacia Dios amigos voy a leer un poco más más adelante es una serie por quedarte todo de un centón te vas a ahogar te vas a atragantar vas a vomitar la Biblia dice en Proverbios ¿has encontrado miel? ¿cómo es suficiente para que no te hartes de ella y vomites? Proverbios 25 y el versículo 16 no quiero que nadie se vomite vamos ahora a hablar del último punto principal regresa conmigo a Mateo 25 amo esta serie mis amigos aquí está mi pregunta ¿por qué fue que las cinco vírgenes insensatas tenían aceite? en Mateo 25 versículo 1 al versículo 3 pero no tenían aceite en el versículo 6 al versículo 8 durante el clamor de medianoche ¿por qué? esa es la pregunta venga ¿por qué? porque es la pregunta ahora ve conmigo Mateo 25 miren con atención amigos ahora todos anoten versículo 1 al versículo 3 voy a enseñar esto con estos puntos amigos en Mateo 25 versículo 1 al versículo 3 todas las vírgenes las diez vírgenes incluso las insensatas se encontraron con aceite y lámparas con aceite en sus lámparas ¿sabes por qué? porque en el versículo 1 hubo una crisis y una emergencia anótenlo crisis y emergencia en versículo 1 ¿y cuál era la crisis? y dice que ellos tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio ellos pensaron que la segunda venida solo era unas pocos días o semanas a distancia por lo que estaban buscando el aceite ¿aceite? el Espíritu Santo ¿espíritu Santo? nos conduce a tener el carácter de Cristo el fruto del Espíritu carácter segundo punto en el versículo 1 al versículo 3 ellos vieron las señales porque recuerden que el versículo 1 comenzó con la palabra entonces que conecta Mateo 25 con Mateo 24 ahí está ellos vieron las señales mis amigos ¿qué señales? ¿qué señales vieron? la señal en 1780 el sol la señal en la luna la luna sangrienta en 1833 la caída de las estrellas ahora están en 1844 vieron las señales ¿tiene sentido amigos? y como resultado las cinco vírgenes insensatas buscaron a Dios para obtener aceite eso es lo que hicieron pero mis amigos luego viene un versículo 5 anoten versículo 5 de Mateo 25 entonces vino el tiempo de demora el tiempo de espera y durante ese tiempo de espera la Biblia dice que todas cabecearon y durmieron lo que significa lo que significa que reincidieron si que se resbalaron lo que significa que ahora estaban teniendo una apariencia de piedad anoten eso anoten ahora Mateo 25 versículo 6 al versículo 13 entonces vino el temor de medianoche otra crisis ¿lo ves ahora? otra emergencia luego ellos comenzaron a examinarse a sí mismos ¿y de qué se dieron cuenta? que les faltaba la preparación les faltaba el aceite entonces ¿qué hicieron? pusieron sus pies en sus manos y comenzaron a correr a las vírgenes prudentes ¿y qué les dijeron? danos de tu aceite pero ¿cuál era la respuesta? la respuesta fue no no te daremos no puede ser compartido y luego estas cinco vírgenes necias corrieron a comprar y cuando regresaron la puerta estaba cerrada el tiempo de gracia cerró ¿ves mi punto? déjame envolver esto y luego te daré algunos ejemplos había una crisis previa y todas ellas de repente se convirtieron intentaron convertirse en cristianos y luego pasó el tiempo el tiempo de demora ellos tenían ideas preconcibidas o anticiparon el evento y no sucedió el evento y ellos comenzaron a retroceder y perdieron su experiencia y luego vino una segunda crisis y ahora están tratando de recuperar lo que perdieron pero ya era demasiado tarde correcto déjame darte algunos ejemplos recuerdan el 11 de septiembre de 2001 esa crisis masiva en la ciudad de Nueva York mis amigos muchas personas muy de repente asistieron con frecuencia a la iglesia ¿estoy mintiendo? ¿qué es lo que estamos buscando? el aceite ¿pero eso fue qué? ¿hace 22 años? ¿ves mi punto? y porque la segunda venida y porque la marca de la bestia aún no ha sido implementada ¿qué pasó? han perdido el aceite tuvieron una experiencia de reincidencia ¿estoy haciendo sentido? ¿tengo sentido? algunos de ustedes no nacieron en el 2001 o eran un bebé en el 2001 o aún no eran bautizados como adventistas bueno segundo ejemplo luego vino 3-11 eso es ahí marzo 11 ¿qué fue eso? la declaración sí la declaración de la crisis de la pestilencia 3-11 marzo 11 2020 y amados luego 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 vinieron las políticas draconianas satánicas los negocios fueron cerrados amén no podías comprar o vender déjame detener eso todos nosotros estamos al tanto de lo que sucedió pero aquí hay una muchas iglesias fueron cerradas muchas iglesias cerraron incluso después de que se dieron cuenta de que se trataba realmente todo esto se dieron cuenta de que era un plan sí un engaño pero muchas iglesias permanecieron cerradas ¿qué sucedió? muchos cristianos profesos muchos cristianos adventistas profesos comenzaron a decir me alegro de que muchas de esas iglesias están cerradas porque estaban promoviendo apostasías abominaciones y también estaban diciendo alabado Dios por estos servicios religiosos en línea estas iglesias incluso iglesias de sostén propio independientes de la conferencia adventista ellas están predicando la verdad presente alabado sea Dios ahí es donde yo voy a ir a recibir mi adoración sabática y lecciones de búsqueda de poder de mediodía ahí es donde voy a ir fue lo que dijeron yo quiero aceite por cierto voy a conducir y voy a ir a alerta adventista voy a ir a una iglesia de sostén propia donde hay aceite pero miren esto pero luego vino 5-11 luego vino 5-11 luego vino 5-11 2023 mayo 11 incluso antes de eso ven mi punto ahora y debido a que no hubo ninguna marca de la bestia que sucedió muchos de ellos estas mismas personas han regresado a esas mismas iglesias apóstatas esos mismos ministros te dijeron toma el veneno babilónico o no puedes venir a nuestra iglesia no te daremos un formulario de exención ven mi punto ven lo que quiero decir han vuelto a esa misma iglesia apóstata a esa misma situación apóstata ustedes dejaron de ver a Delta Adventista y a través de contemplar los estilos de vida de los paganos en esas iglesias la música mundana las falsas doctrinas al contemplar si los sermones diluidos al contemplarlos ha sido cambiado por medio de lo que los escuchas ya no quieres salir al campo ya no quieres las cinco claves de supervivencia que es lo que pasó tú estás retrocediendo ves mi punto espiritualmente estás degenerando están perdiendo el aceite pero eso fue 5-11 que es lo que viene después cual otro 11 no lo sé puede ser otro 9-11 yo no sé que es lo que viene yo te diré una ley dominical eso es mis amigos y que es lo que muchos de ellos estarán haciendo ahora yo te diré van a estar corriendo buscando el aceite pero mis amigos para ese entonces va a ser demasiado tarde esa es la aplicación de esas cinco vírgenes insensatas tontas pero lo estamos modernizando lo estamos haciendo identificable para que te puedas relacionar al caso estoy mintiendo si estoy mintiendo no regreses a alerta adventista no te vuelvas a unir aquí alerta adventista no lo hagas si yo te estoy mintiendo ahora Amos capítulo 8 pero si es la verdad tú sabes que hacer regresa y comparte amén aleluya alerta adventista Amos capítulo 8 la biblia dice en versículo número 11 al versículo 13 un día vendrá en que habrá una hambruna en la tierra no una hambre de pan literal sino de oír la palabra de Dios y ellos se maravillarán de mar en mar correrán de un lado al otro al norte al este para buscar la palabra de Dios pero la biblia dice que no la encontrarán quien no la encontrará versículo 13 en aquel día en aquel día las vírgenes temerosas las jóvenes se desmayarán de sed es lo que dice vírgenes temerosas las vírgenes insensatas ahora quieren correr norte este porque norte este no cubriré no cubriré eso en este momento eso es demasiado para ti pero ellos no lo encontrarán ese es el punto amigos amados miren atentamente te daré esto déjame dártelo mira con atención la biblia dice o debería volver a esto sabes que te lo daré la biblia dice en el libro de jueces capítulo 16 anota esta frase ok la biblia nos dice que la experiencia la biblia nos dice que la experiencia de Sansón es la experiencia de las cinco vírgenes insensatas la única diferencia es la única diferencia es que Sansón más tarde encontró arrepentimiento y fue salvo pero no las cinco insensatas ellas no encontrarán arrepentimiento se van a perder ahora jueces capítulo 16 versículo número 20 Sansón Sansón tenía un pie en Cristo un pie en el mundo un pie siguiendo a sus padres obedeciendo a Dios otro pie desobedeciendo a sus padres lujuriando tras de Laila de Laila papado Jezabel de Lila adoración falsa de Lila iglesia apóstata y porque Dios aparentemente no estaba trabajando con Sansón Sansón pensó que podía continuar en pecado en un tiempo de crisis podía sacudirse y aún estar convertido y manifestar el poder de Dios pero no fue así versículo 20 20 dice y luego ella le dijo a Sansón Sansón los filisteos están sobre de ti y Sansón despertó de su sueño tremendo Sansón despertó de su sueño voy a cerrar aquí y Sansón despertó de su sueño fue una crisis la que despertó a Sansón los filisteos están vinculados a Goliat déjame detengo ahí detente ahí Francisco detente ahí déjame ir déjame ir dice Goliat el campeón un filisteo David el problema se trataba sobre la adoración si yo te derroto a ti tú servirás mi Dios ves mi punto adoración los filisteos la ley dominical nacional los filisteos están sobre ti un arrepentimiento en el hecho de muerte un arrepentimiento en el hecho de muerte los filisteos están sobre ti la Biblia dice que Sansón se levantó de su sueño las vírgenes conectado con las vírgenes y Sansón dijo yo saldré como otras veces antes y me sacudiré dijo Sansón dijo salí ese es el tamor de medianoche sacudirme él estaba afinando su lámpara él estaba dando vuelta a la manejilla al caso me queda ahí más mechón hay más mechón ahí déjole doy la vuelta déjalo sacudo dense cuenta que hay mechón pero no hay aceite misericordia dice y Sansón no sabía que el señor se había apartado de él el que amigos él no sabía que el señor se había apartado de él que declaración amigos no sabía no se lo cuenta que declaración ahí es donde voy a cerrar en este momento pregunta ¿eres tú Sansón? soy yo Sansón es tiempo de autoexamen y versículo 21 dice que le sacaron los ojos Sansón las cinco vírgenes insensatas también nos llevan a los tibios laodicenses Apocalipsis 3 ¿qué les pasa? están ciegos están ciegos y Dios dice porque estás tibio 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 un pie adentro un pie afuera tibio tú no ves tu necesidad yo te voy a vomitar de mi boca te vomitaré de mi boca ese es el punto del crescendo voy a cerrarlo justo ahí hay más pero ahí es donde voy a cerrar por ahora mañana atentos hermanos amados por favor presten atención a esto esta serie es un asunto de vida o muerte entonces mañana pendientes hermanos al video y denle a Dios toda su atención sin titubear alerta adventista atalaya despierta que la protesta la protesta la protesta continúa